En este programa de Simplemente Corrientes también le vamos a mostrar el show de la comparsa araberá que lo hemos segmentado en cuatro bloques. Disfruta el primero. Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el anfiteatro Cocomarola y corresponden al primer show de la comparsa araberá en la que se visualiza el bloque de apertura que cumpliendo con la premisa del tema Corazón de Araberá presenta a los amantes, a Cupido y al primer amor de Adán y Eva. ¡Suscríbete al canal! A lo largo del show, dirigidos por la fogosa flecha de Cupido, Araberá presenta historias de amor que trascendieron las fronteras del tiempo y el espacio y que hasta el día de hoy son muy recordadas. En ese sentido, el bloque número uno evoca amores que llegaron al extremo de la guerra. Helena de Troya o Helena de Esparta es un personaje de la mitología griega, considerada hija de Zeus y pretendida por muchos héroes debido a su gran belleza. Fue seducida por París, príncipe de Troya, por una promesa de Afrodita dando origen a la guerra de Troya. Traición y misterio son el denominador común de esta parte del show. Atractiva y talentosa, Cleopatra fue también una hábil política que, como se estilaba en aquellas épocas, vinculó estrechamente sus amores con las razones de Estado. No fue un desengaño sentimental lo que la llevó al suicidio, sino la derrota de Marco Antonio a manos del futuro emperador Augusto que frustraba su aspiración de preservar a Egipto independiente. Una historia de amor que culminó en tragedia. En el bloque número 2 del show, en el show de Araberá, se evocan los amores cuyas pasiones desembocaron en locura. Y la primera parte de este segmento recuerda a Don Quijote, un hidalgo caballero que decide salir en busca de aventuras. La tradición manda que todo noble caballero tenga un escudero y una dama en su corazón a quien dedicarle sus victorias. Se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, Dulcinea, a quien él un tiempo anduvo enamorado. Aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cuenta de ello. La historia continúa con el fogoso amor de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Las crónicas relatan que no pudo empezar con mejores auspicios. La atracción física entre los novios fue muy intensa desde el momento de conocerse, obligando a precipitar el casamiento para permitir a los ardientes cónyuges consumarlo de manera inmediata. Cuenta la tradición que Juana enloqueció de amor y celos hacia su marido, haciendo crisis su pasión con la prematura muerte del mismo. Y gracias por ver suYoz. Y eso fue el restra elaborate en su танco.